¿Qué es la música? La música es Dios, para mí. Es lo más cercano a Dios. Si Dios existiera, que yo no creo en Dios, creo que los que crean bien, pero para mí es lo más... no sé, es Dios. A ver, la música es el primer lenguaje que existió universal. Es... es... Para mí es todo, obviamente. Hay una canción de Santi que dice Podría ser feliz en la trena, pero con una minicadena. Pues un poco así, pero en la vida en general. O sea, yo puedo estar en la mierda económicamente, puedo estar en lo peor que es mi familia, puedo estar súper bien en todo, pero que si no tengo la música, que me acompaña en cada una de las vivencias, en las buenas, en las malas, en las medianas, no la viviría ni la mitad intensamente. Sí, la gente que no escucha música, esa gente me da pena a mí. Hay gente que... Colegas míos incluso, no, es que yo nunca escucho música. Y digo, ¿cómo que no, tío? Es que... Sí, yo no puedo parar de escucharla. Aparte mola porque hay música para cada momento. Sí, exacto. De cada persona, de cada día, de cada cosa. Exacto. Estoy muy triste, hay esto. Estoy poco triste, hay esto. O sea, para cada sentimiento hay una canción, ¿no? O un disco, o un artista, o... O un estilo de música, o... Y yo creo que es el arte que más arranca sentimiento a todo el mundo. Y no hace falta saber el idioma, ni nada. Es como... Por eso digo que es Dios, que me parece algo... Sí, es el... Que es etéreo, no se ve, se oye, está por ahí, y te transmite que flipas. Tú puedes ver un cuadro increíble, pero para mí no te va a transmitir nunca tantas emociones. A lo mejor si eres un versado de las artes plásticas y si te gusta y eres un friki de esos, sí. Pero a cualquier persona, normal, le va a llegar mucho antes una canción que cualquier otro tipo de obra de arte. Según mi opinión, que no es la verdad. Es mi opinión. En Instagram. Radio a la calle.